Bueno pues buenas tardes, buenas tardes con el gusto de saludarlos, nosotros seguimos aquí este camino, esta es trayectoria, es 13 de septiembre, día de los niños, día de los niños héroes. Peter buenas tardes, buenas tardes, excelente día, ahí van unos como se les llama a los que sacan los panales de moscos, apicultores, ahí van bien encapuchados. Ternurita buen día, saludos, buen día para todos. La protección civil y no contestan, no contestan, ojalá y atiendan el llamado, porque de lo contrario, si pasa algo, no se estén quejando si se levantan cargos contra dicho departamento. Atención, Manuel Hernández, saludotes, atención, el llamado es, hay dos panales de moscos en la comunidad de Emiliano Zapata, en el jardín de niños, ojalá han estado marcando para reportarlo y no levantan el teléfono, suena ocupado. Irma Montelongo, buenas tardes desde Aguascalientes, un abrazo fuerte para ustedes, gracias, ahí está el llamado, que lo hacemos. Ojalá y se tomen cartas en el asunto inmediatamente, vayan, verifiquen y no maten las abejas, porque están haciendo esto, paisaje, llegan y están matando las abejas. No saben el gran significado de las abejas para lo que es el ecosistema, no sabrán, máster, el gran valor que tienen las abejas. ¿Sí saben? No las maten, hay que llevar una persona a que agarren los panales y los saquen de ahí. Hay apicultores muy buenos. Gracias, gracias, Isamar García Ruiz. Vamos a reubicarlas. A reubicarlas. Ya. Adelina Arias, buenas y bendecidos días para todo el equipo, gracias. Compartan nuestras transmisiones, compartan nosotros. Irene Alcántar, saludos. Para Venega Chago, saludos. Dice Mimi Viñafaña, saludos desde Los Ángeles, California. Pues nosotros acabamos de terminar ahorita de estar con el abuelito aquí en Súchil, Durango. Su condición de salud no es buena. Héctor Rodríguez, buenas tardes, Chago, suerte en tu camino. Gracias. No es buena, lo veo muy decaído, muy flaco, un color muy amarillento. Está desnutrido, le falta tensión. Solamente lo que se abigota. Dice que es la mitad de un pan. Imagínate lo que es la mitad de un pan francés. Luego, porque no se tiene el dinero. Con un vaso de coca. Saludos en Ciudad Juárez para Melo Zavala. Pues aquí seguimos nosotros nuestra trayectoria. Oiga, paisanos y vea las condiciones. Este, Yolanda Hernández Celis, Aurora Morquecho, Aena Aguascalientes, Emi Martínez, saludos, lindo día, bendiciones, gracias. Fuerte abrazo. Bueno, ver, estábamos subiendo un ladrillazo a la página y comentarlo con ustedes. Marí Morales, saludos en Ciudad Juárez. Dicen que al pueblo pan y circo, circo y pan. Esos son de las viejas prácticas para mantener al pueblo en el pie, en el pescuezo. Y para que se les olviden lo que están haciendo los malos gobiernos. ¿Me equivoco, Master? Bueno, en sombrerete, específicamente en sombrerete. Vean el desastre natural. Sabemos que la naturaleza es impredecible. Y más si le tapan sus cauces, sus arroyos. Bueno, pues lo que ocurrió. Todo ya es mundialmente conocido. Como lo que pasó en Canatlán. Como las luces, el desfile de luces que se vieron ayer por la noche. ¿Verdad? Era un comando armado de luces, ya también, ya saben. Un comando armado de Omnisiva. Lázaro Gutiérrez, saludos allá en Texas. Y vea cómo se preocupa más el gobierno municipal por estar con los artistas. ¿Quién va a estar? Ulises Quintero. Alterando más a la raza. Y va a haber mucha, va a haber mucha. Y qué bueno, hombre. O sea, yo no estoy en contra. Nada más esto es para que ustedes vean. Analicemos juntos esto. ¿Dónde hace más falta el dinero? ¿Dónde? En dinero que se va a ir de sombrerete. Sin ningún oficio ni beneficio. A ayudar a las gentes. No sé, a comprar cemento. A comprar armex. A comprar varilla. A comprar láminas. Para que levanten sus techos. Sus cuartitos. Sus bardas. A quien se les tumbó. De estos desastres que. Naturales. Ustedes qué opinan al respecto. Mucha gente se molesta. Y está bien. Porque trabajan. Para el presidente. Están bajo el yugo de ellos. No tienen una. No son. No son. Dueños de ellos mismos. Porque necesitan que los manden. Que les den cuerda atrás. Para que puedan actuar. Y opinan. Ahí mentándome. Mi madre. Sí es cierto. O sea. No hay problema de eso. No se preocupen. Pero lo que sí me queda. Satis. Me quedo satisfecho. De que al menos tengo. Libre adeldrío. Y les hablo con la verdad. No me oculto. Saludos. Saludos desde. Macuspana, Tabasco. Saludos a toda la gente allá. Alba, Guadalupe. Y vean lo que se está haciendo. Preocupados más por estos artistas. Que por ayudar a la gente. De estas comunidades. Ayudar a la gente. Arreglar sus caminos. Que están en pésimas condiciones. Y que ya están anunciando. Ahí en los pendones. Que se está haciendo esto. Gracias. 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 ¿No se escucha? A ver, ¿ya nos escuchamos? ¿Desde dónde no se escuchó? Bueno, pues aquí estamos entrando nuevamente. Norma Rojero. Delia Mendoza. Les decía que el presidente municipal, pidiéndole a los paisanos, al pueblo de Sombrerete, vea la desvergüenza y el cinismo. Vea nada más. Mientras, pidiéndole a los paisanos, y él siguiendo abultando la nómina, le faltan huevos, le falta carácter para dar de baja a los aviadores. Oscar Ávila. Uno, que vive en Mazatlán. Yo le doy nombres. Porque yo no les tengo miedo. Vive en Mazatlán, renta departamentos, y tiene su sueldo segurito cada 15 días. Imagínese usted nada más. Otro, uno que es licenciado Uriel. Uriel. A su madre. Esposo de la que fue líder sindical. Otro que es un aviador. Imagínese los sueldos. ¿Cuántas láminas no se habían podido comprar? ¿Cuántas despensas? ¿Cuántas toneladas de cemento? Y le estoy dando dos aviadores, eh. Que no trabajan, pero que sí ganan. Nada más para que ustedes vean y analicen. Para que vean y analicen. En la presidencia municipal no puso ni un solo peso. Las tiendas, la Minera México, que por cierto la Minera México también le traigo una nota, donde hace 15 días se engasaron unas personas y escondieron la nota. Nada más para que vean. No hubo pérdidas, pero se engasaron, fueron varias personas las que se engasaron y escondieron la nota. ¿Y qué pasó? Pues trabajan ahí con el presidente, lo apoyaron. Obvio, esconden la nota para que no se haga noticia. Pero ¿qué creen también a los de la Grupo México? Ya les tengo su nota también, mis hijos. De estas personas que se engasaron. Por cierto, uno hasta es vecino mío. No más para que vean. Así está la situación que prevalece. Se va a Estados Unidos, no con gastos que se roguen de su bolsillo jamás, sino del pueblo. ¿Por qué en vez de no suspender su gira? Y lo que se va a gastar en esa gira, lo invierten en comprar láminas, armex, cemento, mortero. Para los que sufrieron más dañados de Flores García. ¿Por qué? No, importa más pan y circo para que a la gente se le olvide lo que está pasando y lo que no hizo. Así se la pongo yo. Nada más. Saludos en Indianápolis. Lupe Sarmiento. Chago, buenos días. El 17 va a estar en el Valle de San Fernando. Saludos al casco Bustos. Y van a ver. Tema va a ser Chago Ramos. Lo va a sacar. Y no falta el que salga ahí. Yo se los compruebo con hechos. Y todo esto está en transparencia. Todo está en transparencia. Ahí están todos los que trabajan en los distintos departamentos. Los vemos. Dizan, chis, esto no están. Y te vas a la tarea a buscarlo. Ah, mira, este no trabaja, pero sí gana. Y los que sí trabajan bastante, los soldaditos, pues son los que menos ganan sin peores condiciones traen. No traen herramienta de seguridad. No traen guantes. No traen chalecos con reflejantes. No traen cubrebocas. No traen overoles. No traen zapatos de ser nada. No traen nada. Roberto Ríos Muñoz dice. Saludos, Chago. Allá en Chicago y Linosa. Arriba en la América. Saludos a los de la América también. Saludos para todos. Felicidades. ¿Cuántos llevan partidos sin perder? Ocho, creo, ¿verdad? Ocho partidos. Ángel Velázquez dice, Chago. Usted lleva bastantes cosas de apoyo. Flavor. Lo hemos topado dos veces. Dice, cuando también... Pues ahí anduvimos, Angelito. Ahí anduvimos. Por cierto, ayer ya menos me machucaba, ¿verdad? No se creerá, bro. Francisco Aranda. Hola, Chago. Soy de Maravillas. Saludos desde Michigan. Saludos a la gente de Maravillas. A la gente del Tecolote. A la gente de... Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. El Chepinque. Las huertas de Playas del Refugio. De Madero. Cueva Blanca. Tierra Blanca. De... Del Rascón. Eso es del Rascón, como me dan cura. Del Rascón. De Pastoría. De... De todas las comunidades. Allá radicados en los distintos puntos de la Unión Americana. Allá nuestro buen amigo... Este Torres. ¿Cómo se llama? Israel Torres. A David Torres. Saludotes. Saludos en Clíber, Texas. María Atilano. Desde... Allá en Delaware. ¿Cómo están? Lázaro Romero. Saludotes. Saludos en Huertas Grandes. Saludos, dice... Sale Alvarado. Saludos para Mazapil. Saludos a la raza en Mazapil. Pues vea. Dice José Alfredo Flores López. Saludos en el Estado de México. Pues aquí estamos nosotros llegando a Vicente Guerrero. Estamos atravesando todo esto en la calle Vicente. Vicente Guerrero Durango. Véngase. Vamos a... Vamos a ver qué ve... Adiós. Vamos a ver qué vemos. ¿Qué se ve? Chela Montes. Saludos desde California. Vamos a bigotarnos un chile. Un chile. Un... Un elote tatemado. Con un... Mira, ya está. Se me viene haciendo agua la boca. Con un chile chiquito. Dice Ernestina Salosa de la casita. Dice, dice, dice... María Concepción Torres. Vamos a entrar aquí con la presión. Dice, dice... Pero yo estaba en medio de la calle. Dice, nos querían quitar todo sin ser afectados. Yo les dije, yo les dije, Angelito. Ahí se politizó todo, desgraciadamente, mi rey. Hiciste caso omiso a mis recomendaciones. Traías a la delegada que traían sus listas de ellos mismos. Siempre hay que llegar al corazón donde están afectados. Hiciste caso omiso, viejo. Te me metes por ahí. No, 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 no. Por acá, pues. Ah, por acá, está bien. Nancy Ramos. Dice, hola, chaco. Admiro tu trabajo. Ayudando a los que nos necesitan. Dios te bendiga. ¿Sabe qué? Saludos a la raza allá en Villa Unión, Durango. Nosotros lo que hacemos es entregar lo que ustedes mandan. Yo lo he dicho. Hay mucha gente que critica. Ya está bien que critiquen. Está bien. Porque es gente que soy su fans. Así somos su fans. ¿Verdad? Nos siguen. Y están con el cosquillo. A ver qué puso. En mi gordito sabroso. Hay que ver qué puso Chago Ramos. No pueden vivir sin nosotros. Sin el Peter y sin mí. Y sin el Ternurita. No pueden vivir. ¿Sí o no, mi Peter? Así es. ¿Nos qué? No, no, no. Nos aman. Nos aman. Están siempre al pendiente. Pásele, pásele. De lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Verdad? Y eso es chido, ¿no? No, está bien. Porque siempre son fieles seguidores. Exacto. Son los que no pierden absolutamente nada. Nos hacen más famosos. Nos hacen fuertes. ¿Dobles? Así. Marta Lina la sal de Chago dice, ¿cuándo va a venir? Va a ver a la... Ay, mi reina hermosa. María Lina la sal de... ¿Qué crees, chiquita? Vengo de ahí, corazón. Está enfermo el abuelito, ¿eh? Ay, mero, chiquito. Porque después ya sabes que uno está gordo. Parezco una marrana placera. Ay, mero, mero. Sí, pues estoy en la plaza, mira. Placera porque estás en la plaza. Placera porque estoy en la plaza. Dice... Dice... Ay, señora. No empiecen a sacar antojos. ¿Cuánto lo siento, mi señora de la música, Lorena Banda? Ahí está, chiquita, Lorena. ¿Qué nos vamos? Dile que nos vamos a micotar. Unos salotitos. Está temados. Bien picosos. Ay, hasta... Mira, hasta estoy babiando, ¿eh? Y arde hasta la conciencia. La cola, ¿qué? ¿Cuál conciencia? A mí me arde la cola. Ay. Antonio Castillo, saludo. Dice, para Ciénaga Grande, Asientos Aguascalientes. Dice... Qué bien que sigan ayudando. Dice... Oiga, ayer la sonrisa del niño. Ayer, Peter, que le entregamos el borrego de los que tenían los grandototes. ¿Qué tal, Pitírico? No, pues la emoción del niño fue grande. ¿Y la de nosotros? Todavía más grande. Pues andar corriendo el méndigo borrego que se nos peló. Nos acalambramos. Que nos dio, quiso dar un cachetadón con un patadón. Oye, yo llegué oliendo borrego a la casa. Pues si agarramos borrego, pues si hubiéramos agarrado una chiva, oleríamos la chiva. Una pura chiva. Si hubiéramos agarrado un burro. Oiga, si hubiéramos agarrado un burro, ¿a qué goleríamos? Un burro. ¿Y si hubiéramos agarrado el cochino? Pura marrano. A cerdo. Ay, marrano. ¿Gobiernes? ¿Dónde es? ¿Dónde es usted? San Pancho. Ay, San Pancho. Dicen que lo más bonito que tiene San Pancho son sus cajines bien anchas y con un resto de baches. ¿Tienen puro chile? ¿No tienen baches? Hoyos. Hoyos. Pozos. Pozos. Oiga, parecen cazuelas, ¿verdad? Tagacho. Tagacho. Saludos a Blancanieves y a sus siete enanos. Ah, ¿no? Saludos, Chago. Dios de Blancanieves. Oye, mija, ¿no serás el jabón? Blancanieves. Pues puede ser. Este. ¿No quieren perder o ganar? Tengo ganas de ganar ahora. ¿Apostamos un plato de tunas? Ey, por la que se va. Ey, ya te vi. Sí, je. Ey, je. Ya ves, no quieres salir. Ya salió de todo modo. Ya la vi de. No trae saldo y está hablando. Ey. No me marques, mija. No traigo saldo. La que le digo su nombre. A ver. Pero apostamos que un plato de tunas. Sí. Con un chile a mordidas. Y un elote de tatemago. Ya dijo. Hijo de la chica. Peter, pues saca a mi hijo de dinero porque vamos a pagar. Me dijo que de menos San Pancho esa. Sí. San Pancho, a ver, vamos a ver. No, pues ahorita ahí se va a salir. ¿Quién se va a salir para metelo? No. Ah. Saludos a la gente de Vicente Guerrero Durango. Saludos Raúl González. Pues bueno, paisas. Estoy aquí. ¿Qué se están abigotando estos? Un chicharrón, ¿no? Sí. Mira. Eh. Eh. Saludos viejones. ¿Qué se estaban abigotando? La dona. Eh. La dona o la regala. La verdad. La verdad. Ya arreglaban el kiosco. Para dar el grito. Seguimos, seguimos, seguimos. Paisas, pues compartan. Ayúdenme. Saludos a la raza de Vicente. Bueno, ahorita vengo, eh. Ahorita vengo y le digo. Ja, 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 ja. A de María purísima. Sin pecado original concebido. Deja de regreso, eh. Deja de regreso. Ahorita regreso, paisas. Vénganse. Ahorita regreso. Estoy en Vicente Guerrero Durango. Saludos a la raza de Estados Unidos. Estoy en vivo. ¿A quién tiene allá? No, no tengo a nadie. No tiene a nadie. Está mejor. Pues sí. Los que están no mandan nada. Ah, entonces sí tiene, sí tiene, sí tiene. No, no tiene. Nada. Ay, qué sudor, qué bochorno y qué debilidad. Ahorita vengo. Lupe Sarmiento, ¿por qué? Mi Lupe, deje vengo, hija. Deje vengo, eh. Ahorita voy para adentro y salgo.